Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Daniel y en este vídeo les presentaré 5 tips para reconocer un buen doblaje. Cabe aclarar antes de comenzar que esta es mi opinión personal basada en la experiencia que yo tengo y en todas las series y películas que he visto dobladas al español neutro. Habiendo aclarado esto, creo que los siguientes puntos que nombraré son necesarios para que el doblaje pase desapercibido en el sentido de que se pueda disfrutar de la obra audiovisual sin tener distracciones. Que en parte es el objetivo del doblaje, facilitarnos una película o una serie en nuestro idioma para que se evite, entre otras cosas, la lectura de subtítulos. Los 5 puntos o tips que no están en orden de relevancia porque todos están íntimamente ligados y son igual de importantes son sincronización, traducción-adaptación, lenguaje neutro, mezcla y actuación. El primer punto para reconocer si un doblaje es bueno o malo es la sincronización. Es decir, que lo que se escucha vaya acorde al movimiento de la boca de los personajes ya sean animados o reales. Pero claro, hay casos especiales como por ejemplo en los documentales donde muchas veces se utiliza la técnica del voice-over. Los finanzas se impusieron y arruinaron el país. En lugar de decir, un millonario pidió un préstamo de mil millones de dólares para comprar una empresa. Esta técnica se apoya en una estética establecida socialmente de esa manera y funciona. Ya está incorporada en nosotros y no lo vemos como algo raro. Pero en otros casos, como en las ficciones en general, es primordial que los diálogos estén sincronizados. Con una buena sincronización labial se siente mucho más natural todo lo que vemos y lo que escuchamos. Nos creemos que es la voz de ese personaje. También termina de definir la sincronización el buen timing que posean los actores y las actrices, así como también los técnicos del estudio. Una mala sincronización nos parece muy evidente y nos aleja de ese mundo que está tratando de lograr la película o la serie. Obviamente que no se podría lograr una buena sincronización que parezca natural, y más en planos mucho más cerrados donde se le ve la boca, si no fuera por una buena adaptación. Es un trabajo muy largo, complejo y difícil porque se está adaptando a un idioma totalmente diferente que muchas veces no es tan familiar como el inglés, ya que hay producciones rusas, francesas o japonesas como el anime, por ejemplo. Poseen tiempos y duraciones distintas y hasta frases en órdenes distintos. Y hay que dejar en claro que es adaptar, porque alguien podría pensar que es tan sencillo como tomar el guión del otro idioma que podría ser en inglés, traducirlo textual y ya está. Pero no, no es eso. La traducción estará siempre ligada a la idea de adaptar, que es un trabajo totalmente técnico y creativo. No solo se busca lograr el audio sincrónico, sino que también se adaptan vocabularios, nombres o hasta refranes muchas veces. ¿Estás hablando de ese camello? Sí, es Lucila y Hank y Jeffrey en el fondo. ¿Estás hablando con ese camello? Sí, se llaman Lucila y Kike y el Brian es el del fondo. La persona o las personas encargadas de esto deben poner en boca de los personajes, perfectamente adaptado y perfectamente sincronizado, el diálogo de la versión doblada, de modo que la mayoría de los hispanohablantes puedan comprenderlo. Es crucial esta etapa en el proceso del doblaje y es una de las que más trabajo lleva en muchos casos. Yo creo que influye directamente, diría en un porcentaje de, no sé, de 90% para arriba, el resultado final, ya que aquí se definirá la narrativa de la obra y el entendimiento de la misma. ¿Sería bien si traía a mi gato a trabajar a veces? Está bien si traigo a mi araña al trabajo a veces, tiene un problema de ansiedad severo. Sabes que me encantaría permitir que tu araña viniera contigo, pero tengo una fobia grave a las arañas. No tengo arañas, es una perrita, se llama Mía Araña. ¿Tu perrita se llama Mía Araña? No, Mía Araña. Su nombre es Mía y se apellida Araña. Su nombre completo es María Araña. No puedo decir que tengo fobia a los perros. Tienen que poder funcionar en su totalidad, no nos tendría que faltar ningún dato, ni siquiera tendremos que tener datos alterados que afecten a la historia. Con una mala adaptación nos frustramos y muchas veces hasta nos podría parecer divertido y es en lo único que podemos pensar. Con una buena adaptación logramos una continuidad y una naturalidad dramática y narrativa. Bueno, los robots atacaron a un perro que habla y a un joven fachoso que tiene el mal hábito de decir o sea al principio de todas sus frases. Es como si un traductor cuarentón creyera que así hablan los hippies adolescentes. En la mayor parte de Latinoamérica se estandarizó una forma de hablar para el doblaje y así no hacer tedioso el hecho de tener que estar adaptando una película, una misma película, en distintos países de Latinoamérica. Esto sería muchísimo trabajo y una enorme pérdida de dinero por parte de las productoras de las películas extranjeras. Es por eso que el neutro, esa acentuación semejante a como hablan en algunas partes de México, lo cual tiene lógica porque es donde se originó el doblaje, es la que se utiliza en los doblajes latinos. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que hay excepciones. Por ejemplo, cuando las productoras buscan específicamente que una película o una serie tenga el dialecto, o sea que se doble con el dialecto de un país en particular. ¿Qué calle llegaste allá? Creo que corrientes. Siempre está cortada. ¿Va con esta, no? No, esta no. Gracias, la pasé. Preguntaste por dónde y te dije. Los increíbles con doblaje argentino es uno de los casos más conocidos. Es el centro. Te vas a pasar. O Chicken Little, que fueron fuertemente criticadas. Bueno, escucha. Un momento destruyó mi vida, ¿no? Un momento. Ojo, chancho a las tres. Ya lo tengo. Pero esa era la forma que se buscaba específicamente, y fue logrado ese español rioplatense que nos hace recordar un poco las animaciones de García Ferré. Por fin llegas, recluta el arguerucho. La más fuerte que no te escucho. Pero volviendo al uso del neutro cuando esa es la elección de las productoras, lo notamos rápidamente. Tienen un cántico específico, palabras específicas, acentuaciones específicas. Marcar todas las S. Las Y se pronuncian como la J en inglés, yo lluvia caballo. Hablar de tú, y no exagerar las frases, sino hablar normalmente. Podríamos decir que estamos hablando el neutro. Una forma reconocida por todos al escucharla. Un buen neutro pasa desapercibido y te permite disfrutar de lo que estás viendo. Ahora bien, muchas veces esto no se logra por un exceso del país, digámosle, en el neutro. Me refiero a esas veces cuando en el doblaje no se logra al 100% la naturalidad del neutro y se puede notar el origen del país donde se dobló. O quizás el mismo doblaje está viciado. Puede ser que estos errores sean menos comunes en México porque la mayoría no tiene que entrenar tanto en el lenguaje neutro. De alguna forma lo tienen incorporado, hablan así. Pero en países como Venezuela, Argentina o Chile, el lenguaje neutro se practica y se perfecciona. Cuando falla el neutro lo detectamos muy rápido. Hasta nos puede causar risa, lo cual nuevamente nos aleja de ese mundo de la ficción y la estética de la obra se ve comprometida. Todo por causa quizás de una pequeña palabra o una frase o un momento que fue suficiente para generar ese salto o cambio en la acentuación que tanto estamos acostumbrados a escuchar. Ojo, hay veces que este exceso de país está permitido por la estética de la obra. Hasta puede lograr enriquecerla. Puede ser que no, que cause lo contrario, pero hay veces que logra ser indispensable. Ejemplos hay muchos, más en animación. Pero llegaste así ¡Bam! Patitas pa' que las quiero. Se jugaron de volada. Fue muy chistoso verlos correr. Tal grueso el tufo como cuando me eché unas fresas podridas. Shrek con la voz icónica del burro. Nadie podría imaginarse a este simpático animalito con otra voz. O sin esos modismos mexicanos. ¿Qué son los modismos? Bueno, a grandes rasgos pueden ser hábitos, frases, palabras, costumbres lingüísticas de una zona o país en particular. En este caso vimos mexicanas y exageradas. Ya les mostré el ejemplo de la voz icónica del burro de Shrek, pero para que se haga mucho más evidente, acá hay otros ejemplos de los modismos. ¡Eh señor panquecito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No prueben esas cosas. Pueden ser hongos alucinógenos y corren el riesgo de quedar todos chachalacos. Viéndolo bien, este se parece al pájaro uyuyuy. El equipo rocket viajando a la velocidad de la luz. Soy el jefe de jefes, señores. ¡Mi hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. Hay también muchos casos donde se utilizan otros acentos para caracterizar a los personajes o darles un toque cómico. Si no tuviera nada que ver con esto, ¿cómo llegó su carta a la bóveda? Cuando quieres algo bien hecho lo tienes que hacer tú mismo. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Hablo con un acento que está fuera de su espectro auditivo. Ya sé que es pronto, pero quizá deberíamos irnos ya. Es una decisión estética riesgosa pero acertada en muchos casos, siempre y cuando la productora que manda a doblar estas series o películas las acepte claramente. La aceptación del público puede variar. Hay gente que está a favor de los modismos, hay gente que lo niega profundamente, pero los modismos están ahí y pueden utilizarse como recurso y será decisión final de los estudios de doblaje si lo utilizan o no. Si se graba, se edita y se ecualiza de la forma adecuada, se va a escuchar bien y nos va a parecer natural. Esto es lo que conlleva la edición y la mezcla. Aquí entra el trabajo y las decisiones de las técnicas, los técnicos y o el director o la directora del proyecto que se vuelven cruciales para la trama y el desarrollo de los personajes. Todos los efectos aplicados en la versión original deberían replicarse en la versión doblada. Por ejemplo, un efecto de rever en una iglesia o un efecto debajo del agua o un efecto diabólico de lo contrario el audiovisual pierde fuerza, se vuelve plano, simple, monótono, sin matices. Esto demuestra el poco entusiasmo o poco trabajo que tienen los estudios en cuidar al producto final. Pero cuando se tiene confianza en los estudios y se les da el tiempo para darle la mezcla adecuada, se logran resultados muy buenos, con una naturalidad sólida en cuanto al contexto, la narrativa y las situaciones específicas. Por último, tenemos al que quizás sea el más reconocible, el más importante, a mi parecer y al parecer de muchas personas del mundo del doblaje, el que podría salvar un audiovisual un poco mediocre o hasta potenciar una obra medio pelo, la actuación. Un buen casting dará como resultado una buena adecuación de voz para los personajes, pero también tiene que estar apoyado en una buena interpretación por parte de los actores y actrices que lloran, ríen, gritan en estudios de grabación y hasta a veces forzando las voces a tonos demasiado agudos o muy graves. A reírnos, aprender a llorar o emociones y sobre todo aprender a gritar, que son tres de las emociones que son más difíciles de manejar como actor. ¿Por qué llorar? Pues a lo mejor podemos llorar como nosotros lloramos, pero llorar cuando ya un actor hizo una escena está como complicado y más si estamos hablando que no tenemos tiempo como de preparaciones, tuvieron horas de preparación y antes tuvieron semanas, ¿no? Gritar sin lastimarnos, reírnos, pero que parezca real la risa, parece como muy sencillo, pero una cosa es reírnos cuando realmente nos estamos riendo, pues soy completamente natural y de repente queremos reírnos acá y es otro rollo completamente diferente. Una mala actuación, ya sea por ser exagerada o por ser para nada convincente, nos sacará de ese mundo audiovisual en el que estábamos inmersos. Me encanta tu música, por favor, mándame dinero, tengo cáncer, soy un vagabundo al que le encanta la música y por favor, bla, bla, bla. Sí, sí, ese es típico, os veo luego. Sed buenos y si no podéis, no empecéis. Sí, no empecéis. No debe parecer leído y un actor o actriz debe dotar a su personaje de personalidad y actitud, ya sea imitando la versión original o cambiándola según decida el director o la directora. Estos fueron los puntos o tips que en lo personal tengo en cuenta para diferenciar un buen doblaje de uno malo y los quería compartir. Gracias a las personas que se quedaron hasta el final y ahora ya saben, la próxima vez que vean algo con doblaje van a poder notar todas estas cuestiones pero solamente si buscan analizarlo o si el doblaje está malo que es muy evidente. Ya que si todos estos puntos o tips funcionan bien y en armonía, solo disfruten de cualquier audiovisual doblado que estén viendo. Hasta la próxima. ¡Gracias!